Muy buenas mis estimados jóvenes del curso de filosofía del derecho. La justicia como concepto ha ido cambiando de tiempo en tiempo. Un concepto de justicia es la de los griegos, la de los romanos, la época medieval con la patrística o la ecolástica, y luego en el mundo contemporáneo, es decir, el mundo de estos días. Cuando uno piensa en derecho y en filosofía del derecho, quiere responderlo ontológicamente, axiológicamente y normativamente. Las tres son importantes porque nos dan la idea del derecho, pero la más importante es la idea del derecho como valor. Las filosofías son valores, y uno de los grandes valores de la humanidad es el valor justicia, que hay que luchar por él y hay que definirlo a cabalidad, pero desde el punto de vista jurídico. Cuando vemos en la imagen el rostro de Sócrates, nos acordamos de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Sócrates era un hombre virtuoso. Nos cuenta Platón en sus diálogos. Lastimosamente, no escribió ninguna obra para leerla y analizarla. Solo nos quedan sus ejemplos. Un gran ejemplo es cómo afrontó la justicia en su tiempo, afrontando imputaciones falsas. Sí, la filosofía se aprende pensando, con mucha teoría, pero la práctica también nos enseña, o la experiencia de otros, que ese término justicia, seguridad, poder, bien común, puede llevarse a cabo. Sí, los valores jurídicos del derecho pueden ser cumplidos. Depende de ti. ¿Por qué es importante la filosofía del derecho? Nosotros pensamos que es importante porque quiere responder qué es el derecho, para lo cual encuentra aspectos normativos, aspectos valorativos u axiológicos y aspectos ontológicos. Sí, se hace preguntas y las tiene que responder analíticamente. Siendo así, será útil entender las distintas corrientes del pensamiento jurídico, desde el derecho natural, el historicismo, el positivismo, neopositivismo. Al hacer esa pregunta, ¿qué es el derecho?, hay varios enfoques. Nosotros, como profesionales del derecho, tenemos que encontrar en sus respuestas un mundo que nos lleve a la paz, a la libertad, a la dignidad y a la justicia, un camino lleno de valores jurídicos. Cuando uno ve en la imagen al gran filósofo René Descartes con su frase coquito ergo sum, que significa pienso, luego existo, inmediatamente lo relacionamos al derecho y a la filosofía del derecho. Como sabemos, la filosofía del derecho es el encuentro de dos grandes saberes, el filosófico y el jurídico. Quiere saber cuál es su objeto, quiere saber cuáles son sus características, qué es la esencia y qué es la consistencia. Así preguntas como la que vemos en la diapositiva. ¿Qué importancia tiene la filosofía del derecho moderno en la edad contemporánea? O, ¿por qué el positivismo es una corriente jurídica actual y no se ha dado paso a otras corrientes? Lo que nos quiere decir que hay mucho que indagar, que preocuparnos y saber, no sólo sobre el derecho, sino sobre los valores jurídicos, como la justicia. Queridos jóvenes, bienvenidos a la asignatura filosofía del derecho. En este curso encontrarán saberes filosóficos y jurídicos, unidos para dar la idea del derecho. La paz como derecho, la libertad como derecho. Si hay algo importante en la filosofía del derecho es encontrar la respuesta a la pregunta, ¿tiene sentido el derecho? Nosotros consideramos que sí, porque si el derecho tiene sentido es porque la persona humana en los tiempos tiene sentido. Nadie debe conculcar los derechos de otros y ustedes como profesionales en los tribunales o donde vayan tienen que protegerlo. La idea de derecho es la idea de persona. La idea de persona es de constitución y tratados y convenios. Hay que defender al ser humano.